Roxana Valdetti solicita levantar embargo a sus cuentas tras nueve años de silencio del Ministerio Público. Roxana Valdetti, ex vicepresidenta de Guatemala, ha solicitado al juzgado de extinción de dominio el levantamiento del embargo a dos de sus cuentas bancarias, en la audiencia a la que asistió con un cabestrillo, lo que algunos comentan que fue para no llegar esposada. Argumentó que, tras nueve años de espera, el Ministerio Público no ha presentado ninguna solicitud relacionada con estas cuentas. Son mis cuentas personales, embargadas nueve años, con una resolución de un juez que dice que nunca la ve dinero. El peso de la defensa la lleva, digamos, el propietario, valga redundar, que esa ley la hice yo, está en el Congreso. Pero, si yo les contara lo que han hecho con esa ley, se asustan. Y algún día se los voy a contar. Bien o mal. Bien o mal. Grave. Estoy deshaciendo de la columna. Jueces que no entienden que yo tengo derecho también a enfermarme y a tener una enfermedad osteodegenerativa que no tiene solución. Hay jueces que ya me dieron la medida. Claro. Pero hay jueces que insisten en no querer conocer porque soy yo. Nada más por eso. Ya les dije bastante, mis amores, y tenía rato de que ni hablo. No, han pasado dos años. ¿Cómo cambiaron las cosas? No, este, mire, yo he aprendido en este proceso a ser paciente. He aprendido que yo no soy dueña del tiempo, sino que Dios es dueña del tiempo. He aprendido que mi libertad me la van a dar. Por su parte, el MP ha solicitado un año adicional de investigación ante el Juzgado de Extinción de Dominio. Ambas solicitudes se resolverán el próximo 5 de noviembre, lo que añade un nuevo capítulo a la prolongada saga judicial de Valdetti, quien fue condenada por su participación en diversas estructuras criminales, incluyendo el caso del lago de Amatitlán. Y la defraudación aduanera conocida como La Línea, en la que también está involucrado el expresidente Otto Pérez Molina. La situación de Valdetti es compleja, ya que ha estado en prisión preventiva desde el 25 de agosto del 2015, enfrentando acusaciones de asociación ilícita y cohecho pasivo. Te informa Rosario Ruiz desde La Nube y hasta pronto. Ahora sí tenía rato de que ni hablo. No han pasado dos años. ¿Cómo cambiaron las cosas? No, este, mire, yo he aprendido en este proceso a ser paciente. He aprendido que yo no soy dueña del tiempo, sino que Dios es dueña del tiempo.